Ella hizo la obra de teatro, que se llamaba igual, La Hija de Dios, que era espectacular. Y se notaba, a ver, el amor que Dalma le había puesto a esa obra, contando un montón de anécdotas de ella con su papá, desde otro lugar, no desde el lugar del ídolo, sino del lugar de relación padre-hija. Es que eso es lo que nadie vio, me parece que es interesante. Y ahora, bueno, supongo que la docu-serie le habrá agregado mucho más de lo que fue la obra. Es una docu-serie de tres capítulos. ¿Lorena Muñoz lo hizo esa chica? Sí, lo dirigió Lorena Muñoz, que es la misma que dirigió Gilda. Claro, por eso. Se habla mucho del trabajo de ella. Se habla mucho, es como de las nuevas. Sí, es documentalista, Lorena, la verdad que es muy bueno. Son tres capítulos de 45 minutos, lo que hizo Dalma, como cuenta Pampa, se basa en la obra, pero viajó ella a Nápoles, grabó entrevistas con gente que conocía a Diego Armando Maradona, de hecho también está Guillermo Coppola, hay una parte muy emotiva que se lo ve a Coppola, abrazándole a Dalma y contándole parte de lo que fue España, lo que fue Italia. Y bueno, es interesante, estrena el 26 de octubre y ayer fue en La Bombonera, estaba Claudia Villafañe, estaba Janina, estaba Benjamín, estaban todos ahí apoyando. Con una diferencia muy importante, que cuando ella hizo la obra, su papá estaba vivo. La Faber, ¿la verdad? Claro, la Faber en su momento. Ahora se vuelve a hacer esto ya sin su papá. Una diferencia muy grande y muy importante, supongo, para lo que es la familia, para lo que es ella. Sin su papá, siendo madre, son muchas cosas. Otra alma totalmente. Otra alma totalmente distinta. En otro momento de su vida, claro. Se puede comprender un poco más a los padres. Igual la alma siempre fue muy madura. Uno cambia completamente la visión después de él. El fin de semana, Claudia con Janina viajaron a Córdoba a jugar al hijo, a Benjamín. Al fútbol, sí. Y lo acompañan de todas partes. Sí, vi una nota que le hizo un periodista cordobés. Sí, y la acompañan todo el tiempo y se los vio, digamos, como siguiéndole de paso la carrera de Benjamín. Y cuando tienen la oportunidad hasta de viajar, como que se podían organizar para ir a Córdoba, verlos jugar y volver, lo hacen. Qué bueno. Está muy, muy apegado, digamos. Qué lindo, sí. Claudia siempre, siempre se vio. Claudia, sí. Siempre trabaja un montón, pero siempre el lugar para su familia, para eso que se ve que madrasa total, madrasa abuela. Cuando habla de sus nietos, de sus hijas, se le ilumina la cara. Y mirá que es una mina que ha atravesado, una mujer que ha atravesado de todo y, sin embargo, siempre, viste, es un placer. Claudia podría hacer una película de vida que dura un año. No, 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 no. De hecho, la parte de lo que fue la presentación mostran fotos inéditas de Claudia, Dalma y Janina con Diego. Y la verdad que era muy emotivo, se veía a Benjamín también muy movilizado, fue un buen evento familiar, que a ver, había periodistas, pero ellos lo disfrutaron mucho. Gracias por ver el video.